Bueno, ya está, ya está, ya está. Fuera introducción. Vamos al último vídeo donde vamos a hablar de los cómics que salieron a partir de 2015. 2015 fue el año que yo me aficioné a coleccionar grapas mensuales. Ya antes había leído muchos cómics de superhéroes, pero recopilatorios, y a partir de 2015 me dio por meterme en el hobby de coleccionar series regulares según iban saliendo, o sea, series actuales. Y una de las primeras cosas que dije, aparte de dónde está la serie de los cuatro fantásticos más cercana, fue dónde están los cómics de Hulk, y por aquel entonces no había cómics de Hulk regulares. ¡Pero! Capítulo 8. Fuerza V. Salió esta serie que se llama Fuerza V, que es una serie de superheroinas chicas lideradas por no otra que Hulk. Lo más parecido a un cómic de Hulk que salió cuando empecé a coleccionar de estas mierdas. Por aquel entonces también salieron las Secret Wars. No me voy a meter en detalles, pero básicamente de saber que el grupo de Fuerza V sale a raíz de estas Secret Wars de 2015. No confundir con las Secret Wars de 1984. Si es que los dos cómics son muy confusos, el mundo de los cómics. Fuerza V duró 15 numeritos mensuales de 2015 a 2016, y no me hagas mucho caso, pero creo que es la primera vez que Hulk fue escrita de manera regular por mujeres. Las guionistas de los primeros cinco números fueron Marguerite Bennett y G. Willow Wilson. Después a partir del número 6 por G. Willow Wilson en solitario. Por cierto, esta tipa, G. Willow Wilson, es también la creadora de Miss Marvel, de Kamala Khan. Y luego a partir del número 8 empieza a cederle las riendas a Kelly Thompson, que es una escritora millennial que mola mucho. Fuerza V creo que fue el primer cómic Marvel que ella escribió, pero desde entonces ha escrito un mogollón de cosas, como la Ojo de Halcón Kate Bishop, o una miniserie de los Vengadores Costa Oeste que tengo. Y también en los últimos años ha estado escribiendo a la Capitana Marvel. Me gusta mucho cómo escribe esta mujer. Y Fuerza V mola. La premisa es que es un grupo de mujeres, pero tampoco ponen mucho énfasis en ponerle una excusa para que sea un grupo de mujeres, sino que simplemente son estas mujeres que se han juntado para luchar contra el mal en general. Y son 15 numeritos que van a toda pastilla y se hacen cortos. No es quizá la mejor serie de Hulka, para empezar, porque no es una serie de Hulka. Se inventaron este personaje que se llama Singularidad, que es un universo de bolsillo que tiene personalidad propia. Está muy divertido, pero no tengo tanto de decir de ella como de otras series. Capítulo 9. La etapa de Mariko Tamaki. En 2017 tuvimos otra serie regular de Hulka, que en este caso se llamó Hulk en lugar de Hulka. ¿Por qué esto se llama Hulk y no Hulka? Pues porque durante esta temporada Hulk está muerto. Hacía poquito había salido esta serie, que es Civil War 2, y durante esta serie habían matado a Bruce Banner, habían matado a Hulk. Y la premisa de esta serie es que, como ya no hay Hulk, no tiene sentido llamar a Hulka She-Hulk, porque es la única Hulk, digamos. Entonces es Hulk y punto. Hulk chica, pero porque es el único Hulk. En este caso es una Hulka gris, porque se pone muy triste porque hayan matado a su primo, y es una serie que trata sobre que está deprimida y cómo trata de salir de esa depresión. Duró 16 números. Ya hice en 2018 un vídeo haciendo una retrospectiva de esos 16 números. En la descripción podéis ver el vídeo completo, pero os voy a poner un pequeño fragmento aquí. Al final, en toda la serie hemos dado vueltas a lo mismo y no ha avanzado nada. La transformación sucede únicamente en este número y es muy gratis. Pasa de estar lo superdeprimida que ha estado durante la longitud de toda la historia a recuperarse porque se encuentra con una especie de maga que le enseña unas cuantas imágenes y ahí dice, vale, ya he resuelto todos mis problemas psicológicos, ahora vuelvo a ser verde y vuelvo a estar bien. Ha sido un personaje completamente irreconocible respecto a lo que habíamos visto del personaje hasta ahora en sus otras apariciones a lo largo de la historia. Es una Jennifer Walters totalmente nueva y totalmente aburrida. Muy centrada en sus problemas personales sin conseguir ver los grandes problemas del mundo, solamente centrada en sí misma y en los rollos ahí que se monta en su propia cabeza. No solamente no hace de superheroína y no ayuda a los demás, sino que esos problemas personales de los que estoy hablando no hace nada para solucionarlos, simplemente está todo el día autocompadeciéndose. Lo peor de todo es que me da la impresión de que o bien a la guionista no le gusta este personaje o le han encargado esto y lo ha hecho porque sí, sin prestarle mucha atención, o bien realmente lo ha escrito con mucho amor pero utilizando a la protagonista como un avatar de sus propias penurias. Y si esto es así, sinceramente no tengo ganas de conocer a esta guionista con esos rollos tan egocéntricos y tan mentales que no avanzan en absoluto. En resumen, de esta temporada la premisa me gusta pero la ejecución no me gusta nada. Es muy olvidable y se me ha quitado las ganas de leer nada más que ha escrito Mariko Tamaki, a pesar de que tiene cosas en otras editoriales que me llaman la atención, pero si escribe en esas otras series de la manera en la que escribe aquí, no me interesa. Y es una lástima porque esta fue la primera colección oficial de Julka escrita por una mujer, en lugar de Dan Eslot, John Byrne, David Anthony Kraft, pues por fin Mariko Tamaki. Una mujer escribiendo una mujer que es lo suyo, pero no se traslada bien en esta colección en particular, en esta etapa en particular. Y sí que es verdad que en anteriores temporadas, especialmente en la de Byrne, aunque es un personaje femenino empoderador hacia las mujeres y tal, es un personaje escrito por hombres y al fin y al cabo dirigida a hombres. No es machista para nada, es feminista de hecho, pero está hecho para que los hombres la veamos sexy y nos mole la personalidad que tiene y lo que falta es que en una posible futura temporada de Julka, pues vaya una mujer y escriba una Julka realmente para mujeres. que yo creo que este fue el primer intento. Como hombre feminista, creo que no salió bien. Ahora, si tú eres una chica y te liste esta temporada, a ver qué te pareció, dímelo, a lo mejor a ti te encantó. Ok, next. Capítulo 10. Los Vengadores de Jason Aaron. Después de la temporada de Maricota Maki, no hubo serie de Julka hasta 2022. Entonces, ¿qué sucedió entre 2017-18 hasta 2022? Pues que Julka, como en otras temporadas sin serie propia, salía en otras series. También tiene de vez en cuando algún número autoconclusivo, como este anual que salió, que es Actos de Venganza, que se enfrenta con con Bullseye, que suele ser un villano de edad débil. Está guay este número. Y luego también salió este número autoconclusivo que se llamaba la Inmortal Hulk, que estaba dentro del contexto de la serie de El Inmortal Hulk. Como veis en la edición española, aquí pone número 27, a pesar de que este es un número autoconclusivo, pues porque lo publicaron dentro de la colección de El Inmortal Hulk. Y este numerito pues mola mucho, es muy oscuro, es terrorífico y hay que leerlo dentro del contexto de El Inmortal Hulk. Iros a ver mi reseña completa de El Inmortal Hulk en el vídeo que saqué del mejor cómic de cada década, porque sinceramente opino que El Inmortal Hulk es uno de los mejores cómics de la década de los 2010. Pero ¿qué más? Aparte de esos dos números autoconclusivos, durante todos estos años, de 2017 a 2022, ¿dónde más salía? Pues principalmente era parte de los miembros de Los Vengadores de Jason Aaron. Los Vengadores de Jason Aaron es una de las peores temporadas de Los Vengadores, de la historia de Los Vengadores. Le da mucha rabia a todo el mundo, a mí incluido, porque Jason Aaron es un guionista fabuloso. Hizo Thor Diosa del Trueno, hizo una temporadita de Doctor Extraño... A este guionista le pasa que su mayor virtud se puede convertir, a veces, como en este caso, en su mayor defecto, que es que todo lo hace muy grande. Todas las cosas que suceden en sus cómics son lo más grande que ha sucedido en el momento de leerlo. Entonces, el problema es que eso no se sostiene durante muchísimos números. No todo puede ser lo más épico. Hay cosas... Tiene que haber cosas más épicas que otras. Entonces, esta temporada batan a saco constantemente y sacando amenazas que son multiversales, universales... En este caso, aburre y no tiene nada de sustancia. Me empecé a hacer la colección, pero a partir del número 11 o por ahí, la devolví a la tienda. O sea, pasé... No suelo hacer esto, de verdad, pero... Y una de las peores cosas que hace esta serie es su interpretación de Julka. La Julka de Los Vengadores de Jason Aaron es una tía súper fuerte con un cerebro de orang-mután que está todo en plan Julka aplasta, Julka no saber hablar, destrozar un celestial, destrozar una luna... Jason, te estás confundiendo Julka con Hulk. Esta es la Julka más Hulk que he visto nunca. Y Hulk me gusta mucho, pero por ser Hulk. Julka me gusta mucho por otras cosas. Sin embargo, sí que me hice con unos numeritos, que fueron estos. A partir del número 31, saca una saga que se llama World War Hulk, Guerra Mundial Hulk, que es una referencia a una temporada muy popular de Hulk, que era Guerra Mundial Hulk. Entonces, ya habían anunciado que iba a haber una serie nueva y se suponía que esta trama pues iba a explicar un poco cómo pasa de ser el monstruo representado aquí a la chica sexy que siempre ha sido y que sería en la nueva temporada. Pero estos cuatro números no molan nada. Trata de que los comunistas la tienen secuestrada y la convierten en la Hulk roja. Y se convierte en este mazacote aquí. Y sí hace lo que promete. Explica por qué Hulk se pasa de ser esto a esto. Y la explicación es muy decepcionante. ¿Queréis que os lo cuente? Resulta, según este cómic, que durante todos los años que ha sido la Hulk orangután, resulta que durante todo ese tiempo era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y simplemente estaba aparentando que era estúpida. Pero en realidad era lista. Pero estaba aparentando que era este monstruo de aquí. No he leído un cómic más estúpido sobre Hulk en mi vida. Capítulo final. La etapa de Rainbow Rowell. Ok, por fin. Vamos al cómic más actual. She-Hulk. Hulk vuelve a tener, por fin, una serie regular en 2022. Y se acaba de terminar, según grabo este vídeo, el último número, que es este de aquí, el número 15. Ha sido una serie de 15 numeritos. Todas las temporadas de Hulk en solitario hasta ahora, como habéis visto, tienen algo que las diferencia. La salvaje Hulk iba del monstruo de la semana. La sensacional de romper la cuarta pared. La de Dan Slott era una comedia de situación sobre abogados. La de Charles Soule iba también de abogados, pero se lo tomaba más en serio. El marico Tamaki iba de una Hulk gris y deprimida. ¿Y esta qué? Este es el primer cómic de Hulk de género romántico. Son 15 números romantiquillos, también escritos por una mujer. Tiene varios dibujantes. De los 15 números, pues los cinco primeros los dibuja Roger Antonio. A partir del cuarto número, el italiano Luca Maresca. A partir del octavo, el japonés Takeshi Miyazawa. Y los cinco últimos números están dibujados por Andrés Kenolet. Y tú dirás, pero si las portadas parece que están dibujadas todas por la misma persona. Pues sí, las portadas son probablemente la mejor colección de portadas de cualquier colección de Hulk. Eso es que lo tienen en común. Todas las series, hasta la peor serie de Hulk, tiene portadas maravillosas. No sé cómo lo hacen, que contratan a portadistas fabulosos. En este caso, las 15 portadas están dibujadas por la fabulosa Jen Bartel. Te doy cuenta que todas las portadas, además, son dobles. Porque dibuja la superportada, pero también dibuja este pequeño dibujito de aquí que pensarías que es el mismo en todas las portadas, pero no. Es distinto para cada una. Es maravilloso. Hablemos del guión. Lo dicho, es un cómic romántico. ¿Y con qué se lía esta vez? Porque no es ninguno de sus novios antiguos. Se lía con otra persona, que es la Sota de Corazones. La Sota de Corazones es un personaje de última fila. Hace de los cómics de los Vengadores, por norma general. Y no le conocía yo mucho, pero aquí está bien. Y es una historia bonita la que cuentan estos 15 números. Sencillita. Las apuestas no están tampoco muy altas. ¿Pero qué pega le voy a encontrar? Pues que la escritora Rainbow Rowell, en mi opinión, no escribe como para un cómic americano, sino como para un manga. Como para un manga semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muy pocas viñetas por cada escena. Los personajes hablan entre sí y hay como menos bocadillos de los que uno pudiera pensar. Hay muchas páginas que son una sola viñeta. En fin, mi problema, a ver si me explico, es que se lee muy muy rápido. Esta es una serie que me alegro de tener en grapa, porque la grapa es normalmente la mejor manera para leer comis americanos, más que en tomos gigantes. Pero en este caso sí que merecería la pena leérselo en dos o tres tomos recopilatorios. O bueno, leérselo en grapa, pero ya teniendo toda la grapa juntas. Porque esperar mes a mes a que la historia avance, en este caso se me hizo muy pesado. Porque sucede tan poco en cada numerito que casi cada mes me tenía que releer los dos números anteriores, porque ya se me había olvidado hacia dónde estaba tirando la historia. Cuando este cómic estaba en publicación fue cuando se estrenó la serie de televisión de Disney Plus, que hemos estado mencionando en el largo de los anteriores vídeos. Y la serie de televisión, como he comentado antes, recupera una cosa que llevaba sin salir en los cómics mucho tiempo, que eran las roturas de la cuarta pared. Entonces, yo creo que por esa influencia, en este número, en el número 10, Julka vuelve a romper la cuarta pared, además de una manera muy descarada. Creo que era en este número... A ver si me estoy confundiendo... No, me he confundido. Era en el número anterior. Efectivamente, es en el número 9. Aquí, en un momento dado, directamente se carga la página y hace lo que hacía John Bierno. Pero ¿veis lo que digo? Desaprovechar un montón de páginas, viñetas gigantes, en lugar de aprovechar el espacio. En mi opinión, cuando un cómic americano, por lo menos, utiliza Splash Pages, que sea por algo, que no sea todo el cómic de Splash Pages, ¿no? Aquí casi merece la pena, por eso de que está rompiendo la cuarta pared. Pero bueno, en todo caso, solamente lo hace en este numerito. Y tampoco tiene mayor relevancia. Y ya está, se ha acabado. Este es el número que ha salido este mes, o salió el mes pasado, o hace dos meses, según cuánto haya tardado en editar este vídeo. Y la serie se ha terminado. ¿Y qué va a suceder en el futuro? ¿Cuándo va a haber otra serie de She-Hulk? ¿Cuándo va a haber otra serie de Julka? Pues inmediatamente, por lo visto, dentro de uno o dos meses, vuelve a salir un número uno de Julka, volviéndose a titular la Sensacional Julka, de Sensacional She-Hulk. Que en realidad es una continuación completamente directa de esta temporada, porque también va a estar escrita por Rainbow Rower y dibujada por el mismo dibujante que en los cinco últimos números, por Andrés Genolet. Y la seguiré coleccionando. Y por muchos bandazos que dé, seguirá siendo uno de los personajes que más alegrías me da en este mundo de coleccionismo y de lectura de cómic y de superhéroes. Y hasta aquí, ya está. Yo creo que ya hemos hablado bastante sobre Julka en este canal. Espero que no os haya aburrido demasiado. Espero haberos transmitido los motivos por los que me encanta este personaje cuando se hace bien. Y nada, sed buena gente, un abrazo a todos y seguir leyendo cómics. ¡Gracias! ¡Gracias!